Y hoy analizaremos escenas de artes marciales mixtas en el cine y la televisión y juzgaremos su realismo. Al principio está lanzando golpes a lo loco, pero no es conveniente hacerlo, porque te deja muy expuesto, lo cual el grandote aprovechará. Si estoy luchando contra alguien que es más grande que yo, el movimiento siempre va a ser importante, porque hacer que me persiga, lo desconcentrará. Debo ser veloz si me enfrento a alguien que es más grande que yo. Las técnicas directas y rápidas funcionarán, porque son más veloces que las curvas, ya que los golpes al cuerpo frenan a cualquiera. Si lo comparo con cortar un árbol, comenzaría por la raíz, para después acabar con la parte de arriba. En la guillotina que yo conozco, la cabeza del contrincante está aquí. A veces puedes poner su cuello aquí debajo y usar tus caderas, es más bien una posición de la cadera. Tiene a ese hombre contra el octógono. Es muy difícil levantar las caderas cuando alguien te presiona así. Pero puedes concentrarte más en tus manos, por lo que parece una posición bastante realista. Es muy pequeño para hacer ese movimiento. Si alguien te agarra del cuello, lo obvio es que pongas una mano encima, así. Así que, naturalmente, lo que tienes que hacer es bajar para que la persona ruede por debajo de ti. Pero es difícil levantar a la persona. Esto se ve realista, aunque algo exagerado. Si se está dando vuelta para hacer una llave de brazo, está creando demasiado espacio. Y el contrincante podría arrancarle el brazo fácilmente. Porque en el momento del agarre, debes estar muy cerca. No hay que dejar espacio. Lo que he notado mucho en cuanto a la representación de las artes marciales mixtas en películas es que buscan un gran efecto dramático. Esa es una muy buena y profunda llave de rodilla. Vemos que él tiene ambas piernas alrededor del oponente. Y tiene su pierna cerca de la cabeza, lo cual es perfecto. Es exagerada la manera en que pone la mano detrás de él, ya que conlleva demasiada energía. Cuando lo que debes hacer es cerrar la mano y empujar la cadera hacia adelante. Sin dudas, a esto le daré un 8 de 10. Porque creo que nos presenta el mundo MMA. Y también cuenta una gran historia. Esto me encanta. Lo que vemos que está haciendo en este momento, es dar un golpe con esa mano derecha gigante. Pero su oponente se desliza por debajo. Y esto otro, creo que es una de las cosas más geniales que puedes hacer, para tomar a alguien y someterlo. Porque, por un lado, tu oponente te está asfixiando con su brazo, y por el otro, tú te estás asfixiando con tu propio brazo, de esta manera. Así que si eso sucede, tus arterias se van a bloquear un poco. Y la sangre no te llegará a la cabeza. Lo cual hará que te desmayes. Aunque quizás no lo creas, eso es totalmente cierto. Aquí vemos que hace una llave de judo, y luego solo tendría que poner su brazo en el medio, y empujar sus caderas hacia arriba. Para lograr una llave de brazo, de esta manera. Si la persona se vuelve hacia ti, puedes transicionar a un triángulo. Allí se ve un gran control. Porque si puede poner sus piernas alrededor del oponente, sin lugar a dudas, lo habrá controlado. Creo que mucha gente piensa que si estás por encima del oponente todo el tiempo, llevas la delantera. Pero puedes usar tus piernas para tirar de él y controlarlo, para empujar y tirar. Es decir, puedes empujar su brazo, traerlo hacia ti por debajo de la axila, alejar tus caderas, tirar de su brazo, y si puedes rodear su cintura con tus piernas, podrás tirar de tu contrincante. En general, si alguien está encima de ti, puedes golpearlo. Pero desde aquí vemos que su pierna está bloqueada. Uno de los brazos del oponente está libre, pero no puede hacer mucho. Podría golpearlo, pero quien está debajo, está muy lejos y es difícil hacerlo. Esto es típico. Y es perfecto. Si alguien hace un derribo a las dos piernas, es considerado defensa natural. Cuando alguien se agarra a tus piernas, su cabeza quedará expuesta. Cuando ataques a alguien, tu cabeza debe estar un poco levantada. Lo cual no siempre es fácil. Y aún así sigues estando en riesgo. Creo que lo que Aaron hizo fue hacer la guillotina de inmediato y bloquear los brazos. Y te das cuenta de que además ha bloqueado su pierna. Por lo que ahora es más difícil que ese tipo se suelte. Esto es verdaderamente genial. Por eso le doy un diez. Y ahora tendré que mirar esta serie. Me encanta Sean Claude Tandam porque es alguien que me ha inspirado a patear porque, ya sabes, soy pateador. He noqueado con patadas giratorias. Y he aprendido otros tipos de patadas geniales. Cuando tenía doce años, esto era mi vida. La patada curva es una de mis patadas favoritas. Esa fue bastante precisa, aunque hay muchas maneras de hacer ese tipo de patada. Si estás usando tu espinilla, te recomendaría que le patees la pierna o el cuerpo. Podrás golpearlo en la cara un poco más fuerte usando tu espinilla. Eso nunca funcionará. Nadie va a quedar sin móvil para recibir la misma patada una y otra vez. Levanta las manos, amigo. En una pelea real, lanzaría muchas patadas bajas. Porque como luchador, pienso más como francotirador. Soy el tipo que espera. Busca la oportunidad perfecta. La toma y empiezo. Y es muy preciso con ella. Y eso se lo atribuyo a mi formación en karate. Porque allí teníamos que hacer patadas tornado para patear las manzanas de las cabezas de los demás. Ese es el tipo de precisión que tuve que tener y que me ayudó durante el resto de mi carrera. Y tú miras el músculo, en vez de al movimiento que hace. De ahí me inspiré para hacer esa patada. Hay verdaderamente muchas maneras de hacer esa patada de gancho giratoria. Y lo que Jean-Claude Van Damme acaba de hacer es una especie de extensión de su pierna. Cuanto más impulso tenga esa pierna, mayor será el impacto que causará, y más fuerte va a ser. Cuando hice esta patada para noquear a mi oponente en The Ultimate Fighter, tomé mucho impulso con mi pierna. Pero cuando giré, en lugar de extenderla, la mantuve siempre flexionada. Eso fue debido a la distancia. Porque si el oponente estuviese cerca y yo extendiera mi pierna, crearía un desequilibrio. Y en esa fracción de segundo, debes calcular bien esa distancia. Llevo muchísimos años practicando hacer esa patada. Y todavía no me sale bien. Tienes que ser capaz de poder abrirte bien de piernas para hacer eso. Porque cuando extiendes esa pierna estás usando la otra pierna para impulsarte y así generar esa potencia. Esto no es tan realista como parece. Porque es tanta la energía necesaria para hacer eso. Que se necesita tiempo. Y en ese tiempo el contrincante podría emplear un mecanismo de defensa para apartarse. Mucha gente no entrena esta zona de la pierna. Quiero decir, esa carne del área de la pantorrilla, o incluso justo debajo del tobillo. Lo cual puede ser muy poderoso. Creo que este tipo de patadas puede hacerte ganar una pelea. Esta es una gran película. Pero no es realista. Así que le daré un cinco. Lo siento, hermano. Como ves, ya no está evadiendo. Y eso es clave también. Si alguien se muestra erráptico o salvaje en su ataque, es bueno evadirlo. Me enseñaron hace mucho tiempo que nunca se debe luchar con rabia, ya que ésta te ciega. Lo hice una vez en toda mi carrera y pagué el precio. Por eso puedo decir que eso es lo que ella está sintiendo al atacar así. Ahí hay un espacio que él bloqueó y defendió al agarrarla y hacerle un lanzamiento de judo. Aprovechar el impulso que trae tu oponente para tumbarlo es una genialidad y algo que sin dudas debes hacer. El la retiene y ella podría haberlo pateado o hecho una llave de rodilla. Ella no está usando sus piernas. No existen las pausas en una pelea así. No le preguntaría si está bien, sino que lo tomaría y lo quebraría. Pero más allá de eso, esto es fenomenal. Y Keanu se lleva mi respeto por hacer todas sus escenas de riesgo. Por eso le daré un diez. Veo algunas cosas curiosas. Como luchador dinámico, algo que siempre busco hacer es seguir perfeccionando mi técnica. Por eso, sé que cualquier tipo de golpe de este estilo a menudo suele ser un acto de desesperación o un estoy fuera de mi zona de confort. Pero lo dejaremos pasar porque sabemos que lo hacen para conseguir dramatismo. El boxeo sucio es más que eso. Y no solo se trata de golpear y acercar mi cara a ti para provocarte, sino que es incómodo. Es tan incómodo que lo único que quieres es que termine rápido. Y a pesar de que no puedes respirar bien y no puedes luchar como quieres, este es un movimiento realmente muy bueno. Cabe aclarar que si no sabes cómo apartarte en el boxeo sucio, vas a perder. Fíjate en esa caída. Nadie cae y se sujeta a las piernas. Si en MM estás caído durante más de dos o tres segundos, se considera casi como un noqueo. Si me lastimé una pierna, no quiero hacer que eso sea tan obvio. Es probable que dé una patada con esa pierna herida, porque cuando mi oponente se dé cuenta, lo usará a su favor. Entiendo que lo que esta película muestra es lucha clandestina, así que no aplica ninguna regla. Pero en una pelea del UFC, un árbitro notará eso. Me encanta ese jiu-jitsu en el suelo. Me encanta ese ida y vuelta. Porque eso es el jiu-jitsu, un ida y vuelta constante. Si algo no funciona, cambias y creas cadenas de movimientos. Por cómo hacen las transiciones de un movimiento a otro, sabemos que saben muy bien lo que están haciendo. Creo que está comenzando a ser una llave al hombro, otro movimiento muy común. Este es uno de esos movimientos en los que estás atascado, y si realmente no sabes cómo salir de él, podrías resultar herido. Si bien no soy el que hace los mejores ganchos del mundo, sé cómo salir de esa situación y cómo maniobrar para volver a mis puntos fuertes. Lo que naturalmente trataría de hacer es rodar. Si te fijas, esa persona va a evitar automáticamente que el otro ruede, y esta es una de esas posiciones en las que se entra en un punto muerto. O te preguntas quién decidirá si se mantiene al oponente en el suelo o no. Aquí vemos que el que está debajo ha perdido. Soy una persona muy fuerte. Si alguien me hace una llave al hombro, no creo que eso logre derrotarme. Como mucho, si me presionara muy fuerte, me dislocaría el hombro. Esa es mi opinión. Le daré un nueve de diez. Porque me parece que la parte del jiu-jitsu está muy bien hecha. Soy un gran fan de Michael Jaguar. Es más, aprendí una patada de Michael Jaguar, quien tiene unos diecisiete cinturones negros en su haber. Así que ese tipo es realmente talentoso. Luchar es como bailar, porque ambos tienen ritmo. Y en este momento, ellos están percibiendo el ritmo del otro. Y cada uno contraataca. Uno emplea una técnica, el otro la bloquea, devuelve el golpe y contraataca, y así. Esto es hermoso de ver. Me encanta. Para mí, esto es luchar. Esto es muy realista. Pero esto no durará mucho, porque seguramente alguno romperá el ritmo. Ya sea por miedo, porque sus movimientos no están funcionando, por dudar de sus capacidades o por lastimarse. Lo que sucede ahora es que está recibiendo una especie de estrangulamiento cruzado por detrás. Si su cuerpo estuviera más pegado al de Michael Jaguar, el agarre hubiese sido un poco más fuerte. Pero la parte superior de su cuerpo está más aquí. Así que no se ha enganchado bien. Lo cual ayuda a Michael Jaguar a soltarse más fácilmente. Me encanta que alce su mano y le dé una patada baja para golpearlo por arriba. Lo hago todo el tiempo. No suelo dar golpes directos. Soy más de ser ganchos. Pero él es Michael Jaguar. Es una de las mejores tácticas que utilizo al competir, porque interrompe el ritmo de la pelea, lo que me permite crear un espacio. Y si creo ese espacio, entonces puedo beneficiarme de los puntos débiles de mi oponente. Y una vez que logro hacer reaccionar a mi contrincante, podré contrarrestar su ataque más eficazmente. Así es como debería verse una pelea. Bueno, más o menos. Creo que es similar a lo que hago en cuanto a lo bonito del arte de la lucha y la forma dinámica de lanzar golpes. Pero todo se ve demasiado prolijo y bonito. Y, en realidad, no va a haber muchas instancias en las que puedas permanecer de pie en un mismo lugar. Sino que, obviamente, habrá mucho más movimiento en una situación real. Porque, ya sabes, habrá que crear más espacios, agarrar más piernas y también incluir un poco de boxeo sucio, para crear esa mezcla de artes marciales mixtas. Pero lo que vemos aquí se ve demasiado prolijo. La única forma que existe para que algo así funcione es gracias a la diferencia de tamaño. Así que al levantar su pierna, el oponente está sintiendo esa distribución del peso y simplemente rueda. Pero todo depende de cómo ruede. Y si rueda hacia atrás, entonces estará rodando para salir del agarre. Así que esto es genial como parte de una ficción. Pero no creo que un movimiento así funcione en la vida real. A esto le daré una puntuación de nueve de diez. Porque lo que se ve en estas imágenes es realmente muy bueno. Pero no se va a ver tan bonito en la vida real. Dios mío. Qué incomodidad. Ahora tengo que juzgarme a mí mismo. Gracias, chicos. Esta fue una escena genial. Trabajé junto a uno de los mejores, pero por lo que he aprendido de actuaciones que muchas veces, cuando lanzas puñetazos de esa manera, no es solo directo a la cara. Dependiendo del ángulo de la cámara, esto se verá muy bien en televisión. El espectador común se sorprenderá, mientras que el experto se desilusionará bastante. La postura lo es todo. Mi postura es otra línea de defensa con la que debo asegurarme de poder proteger mis cuatro zonas vulnerables. Es decir, mi cabeza, mi cuello, mi plexo solar y mi ingle. Todos ellos forman una línea recta. Ese ángulo de 45 grados que se ve la mayoría de las veces está protegiendo todo. Allí estábamos sintiendo el ritmo del otro. Me encanta esta parte. Bueno, no cuando muero. Mira, me morí como un campeón. Tendrías que ser muy preciso para patear a alguien de esa manera, porque tus patadas son naturalmente más pesadas que tus puñetazos. Además, mi barbilla está un poco más cerca para proteger toda esa zona. Pero para esta escena, obviamente, nunca me dio una patada en el cuello. Ya que, de hecho, tomamos su zapato, alguien puso su puño adentro y lo puso en mi cuello para que pareciera una patada. Así son las películas. Muy bien. Tengo que ser realista conmigo mismo. De nuevo, todo esto se ve demasiado prolijo. Debería ser más escabroso, como la parte en la que él me agarró y yo le lanzaba patadas. Porque así se vería más realista. Me daré un 9 de 10. Aquí utilizan el entorno de espacios reducidos como ese, lanzándose mutuamente contra él y rebotando en él. Esta parece una pelea real. Lo que mucha gente no tiene en cuenta es que eres fuerte en esta zona. Pero a medida que bajas, todo se hace más débil. Por lo que tu muñeca es naturalmente débil. Así que, cualquier cosa que implique ejercer presión sobre esto. Ayudará a aliviar esa presión. Creo que tomar algo instintivamente para golpear a la otra persona es algo que siempre funciona muy bien. Aquí usan un plato, las cortinas y cualquier cosa que puedan encontrar. Así que le daré un 10 de 10, porque es lo más parecido a una pelea realista tanto en la calle como en una casa. Eso es una señal de alerta. No debes darle la espalda, por supuesto. Si lo haces, le das a tu oponente la posibilidad de estrangularte por atrás. Como en la caricatura, debes enroscar tus piernas en el contrincante. Primero debes llevar tus caderas hacia atrás, mover tu rodilla hacia adentro, y luego tratar de enroscar tu pierna alrededor del oponente. Pero ella tiene una rodilla levantada, lo cual dificulta que la otra persona se pueda imponer. Eso es defensa natural. Si estás en esa posición, no debes pasar por encima. Recuerdas que dije que el agarre es así. Si ella pasa por encima, eso creará un espacio. Y si quien está en el suelo ve eso, va a empujar para poder enroscar las piernas. Debes deslizar tu rodilla por su vientre de esta manera. Tu rodilla debe cruzar esta área para poder conseguir la postura de la montura. Es mucho más fácil para la persona de arriba taparle la boca a la persona de abajo. La persona de arriba tiene más formas de mover la cabeza que la de abajo. Pero creo que lo que está tratando de hacer allí es apartarla. Es decir, si logra empujarla un poco, entonces podrá crear espacio. Pero hacer esto es arriesgado. Porque en el momento en que hace eso, debe prepararse para que le haga una llave de brazo. Si eso sucede, es el final, te desmayarás. Debe ser muy difícil salir de allí. Hacer una estrangulación desnuda es muy similar a cómo se mueve una serpiente. Haz esto alrededor del cuello del contrincante. Y si colocas el piegue de esta parte del brazo aquí, entonces la habrás logrado. Lo que me gusta hacer cuando muevo el brazo así es agarrarme el hombro. Porque así cierro la postura. Creo que Halle hizo un gran trabajo. Metió un brazo, y luego el otro, justo así. Una vez que está en esa posición, todo lo que tiene que hacer es apretar, para básicamente evitar que la circulación de la sangre llegue a la cabeza. En mi opinión, Halle Berry hizo un gran trabajo al meterse en la piel de esta luchadora de MMA. Pero que no se puede despegue de la vida. En mi opinión, no me parece que haya sido demasiado significativas. Estoy un poco indeciso. Pero creo que a esto le daré un 8 de 10. Creo que mi escena favorita es la de la película Black Widow. Si quitásemos el octógono, además de todas las reglas y demás detalles, una verdadera riña sería así. Una pelea donde se desplazan y usan todo el entorno. Esto es lo más cercano que he visto a algo digno de la vida real, en lo que respecta a las artes marciales mixtas. Así que muy bien hecho Black Widow. Gracias por ver. Si te gustó este video, mira este otro.